Música Todos quieren el mil novecientos De hecho recuerdo muy grande Cuyo María no recibe Lo mató en el sermán Música En tu rancho que echaron Música Porque amaneció si te amo Música Y van a quebrar la puerta Música Cuando llegó el otro hermano Con ansia le preguntaban Donde se había dormido Música Don José María del Centro Música Música Su contentación fue buena Música 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 Hay que ver mi contrabando, de anamor y bandecito, que amor estoy regalando. Y te abrí todo el guerrero, a todo lo llevo en listas, ya lo morirán de sustos, ya muy bien contrabando. Y te abrí todo el guerrero, a todo lo llevo en listas, ya lo morirán de sustos, ya lo morirán de sustos, ya lo morirán de sustos. Y te abrí todo el guerrero.